hola amigos hoy toca test de autonomía de la VH E-Lynx Plus SL y al final lo voy a hacer sin extender voy a ver lo que aguanta lo que es con la batería que trae y nada os quiero comentar un par de cositas lo que es la ruta la voy a hacer a mi rollo o sea no voy a ir todo el rato a eco si toca trae trae y se toca turbo meto turbo y os digo que el eco lo llevo un poco subido lo llevo a 42 newtons y el trail lo subido a 70 newtons esto lo he hecho para intentar ir más tiempo en eco y no ir tanto tiempo en trail digamos que mi eco ahora sería como un tour plus de boss vale así que nada empieza la prueba y vamos a ver lo que aguanta con la batería con un uso normal vale un uso de los tres modos bueno gente deciros que ya llevo 500 metros de desnivel acabo de empezar 10 kilómetros 500 500 metros y ya de momento ahí van todas las rayas todavía y nada deciros que al final he decidido hacerlo sin extender porque me parecía bastante bestia ir ahí con 800 de batería no sé es no sé yo creo que para mí a menos para mí es una batería que no voy a usar casi nunca sabes entonces habitualmente al final lo que más usas es esto 600 bueno chicos la verdad que esta bajada es una de las que más me flipan de la zona aunque hay que tener cuidado sobre todo aquí al final porque tiene aquí un par un par de pasos bastante malos de bastante piedra sabes que hay un poquito atento a todo a partir de aquí hay como unos escalones bastante feos oye el árbol ese habéis visto que es muy fácil dejas el manillar ahí la verdad que está peligroso eso aquí tenemos un tramo rápido me da un poco de miedo encontrarme un surco gigante porque estoy viendo que lo están machacando mucho bueno gente estamos ya en la siguiente bajada llevamos 800 metros de desnivel pero tienes que pensar que yo siempre parto desde 0 metros incluso a veces de menos 28 metros vale porque venidor está a nivel del mar entonces 800 metros ya es bastante subida para esta zona pero bueno aún nos queda mucho más estamos justo a mitad de la ruta más o menos aproximadamente y ahora mismo llevo de batería me queda de batería no sé si se ve ahí 68 por ciento de batería vale sabe queda bastante batería aún estoy yendo en eco trail y por ejemplo toda la senda está que he hecho ahora mismo la he hecho todo el rato en trail porque es una subida técnica inclinada y va todo el rato tirando y tirando de trail meter aquí chicha para subir bueno chicos vamos a hacer una senda ahora que es bastante ratonera subida y bajada donde prácticamente es todo el rato ir jugando con el modo trail y el modo turbo una senda de conexión lo bueno que para que evitas evitas tocar carretera vamos a abrirnos bien ahí estamos es que ahí como no te abras te quedas medio cerrado bueno llevamos ya 1120 de desnivel y kilómetros llevamos 26 vale estás viendo que he cogido una ruta cae bastante subida para forzar a la bicicleta a ir en trail o sea estoy intentando hacer una ruta lo más parecida a la que puede hacer la gente que es hacer subidas por senda para luego bajar por senda en vez de coger una ruta que fuese pista 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 que la bici consume menos porque puedes ir en eco bueno pues a mí me queda un 52% ahora de batería y a mi compi un 50% vale él lleva batería de 750 ahí en la mustache vale y nada o sea que va más o menos a la par o sea que fijaros él tiene la batería más grande yo tengo la batería más pequeña y estamos gastando lo mismo o sea que tal vez sí que se note algo el tema de las celdas más más anchas en las baterías nuevas que tienen más energía que las que las celdas antiguas está bastante machacada porque es una senda que la gente hace bastante bueno aquí ahora chicos al final hay un puente que han hecho con una pasarela que es bastante segura bueno aquí sí que la pasarela sí ya está a ver por aquí esto bastante ratonero vale esta bajada ahora es ratonera con mucho pino por los lados madre mía cuidado tocón izquierda escalón tocón caída 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 hacia abajo te dije yo que no es rápida pero es muy técnica tío o y o no o y ahora mismo estamos haciendo un sub y baja constante para que no ponga las subidas en el vídeo sí que estamos subiendo no mucho pero esto es una zona que son subidas no muy largas luego claro las bajadas tampoco son largas pero como veis son súper divertidas bueno gente estamos ya acabando la ruta y llevamos ahora mismo 1431 de desnivel y 38 38 con 92 mil 1431 38 con 92 y la batería que le queda es 35 por ciento 35 por ciento no sé si se ve porque se ve el reflejo pero bueno 35 por ciento 1.400 y pico bueno otra bajadita más en ruta nos despedimos que ya me quedan sin batería Tú continúa la marcha Yo continúo, ¿vale? Eso nos acaba, aún le quedan ahí Cuatro rayas Yo estoy hasta los cojones ya De pedalear, me voy a mi casa ya Toma una cerveza tranquilamente Así que nada Él se va y yo continúo porque tengo que acabar el vídeo Venga, picha Cuídate Bueno, me has atado ya el aviso de batería baja Llevo un 21% Y desde que dejé Iván Llevo ahora 1.700 de desnivel Y 48 kilómetros De recorrido Y bueno, me queda todavía Me queda todavía para volver O sea que posiblemente, muy posiblemente A lo mejor los últimos metros llego pedaleando Sin batería, pero bueno, esta era la idea Hacer el test sin extender Y de momento estoy flipando Llevamos todo el día de ruta Hemos salido a las 10 Son las 4 y media Nos hemos parado una hora a comer Y nos hacemos un rutón Que flipa O sea, es que hemos estado Por todos los sitios Bueno, Iván se ha tenido que ir Porque al final su batería ha muerto La batería de 750 Y nada Me he quedado yo solo Me voy a hacer dos bajadas que me quedan Y creo que ya con esto Me la cargo Bueno chicos Ahora sí que sí Después de casi 8 horas de ruta Bueno, 8 horas Han sido 8 horas Menos la hora que me he parado a comer Ahí la tenéis La BH Y Linux Plus SL 630 de batería Menudo pepinazo Se han sacado BH de la manga La de 2025 Hablo Ojo En rojo ya Me queda un 2% de batería Que me la voy a guardar para llegar a mi casa Y mirar 64 kilómetros De distancia Y 2011 de desnivel Batería totalmente En rojo Repito 2011 de desnivel Y 64 kilómetros Tirando ya de trail al final O sea, he tirado mucho de trail Lo he dicho al principio Que no pensaba hacer un vídeo Solamente Solamente tirando de eco He tirado de trail He puesto el turbo como 4 o 5 veces Durante la ruta Y brutal Vale Atentos a estos datos que voy a dar Mi peso 78 kilos Mi pedaleo Yo pedaleo muchísimo Vale Yo vengo de pedalear Mi cadencia es de entre 90 y 95 por minuto Y me da igual que lleve eco Que lleve trail O lleve turbo Mi cadencia siempre es esa A mi nunca me veréis las piernas en slow motion Siempre me veréis con mucha cadencia Eso es muy importante Eso es un gran truco Para que estas bicicletas Den Den mucha autonomía O sea Full power Acordaros, eh 85 newtons La bicicleta es de 85 newtons No son 60 newtons 85 newtons Es una full power Al uso O sea Toda la potencia Pues nada Que os parece, eh Brutal, eh Si llego a tirar de eco Me casco más, eh Me casco 2200 tranquilamente Importante Lo he hecho En el modo full power Repito Modo full power 85 newtons No está capada Vale Esta bicicleta Eléctrica Tiene un modo Que es el modo endurance Que sí que te capa la potencia Para que llegues más lejos Vale Pero en mi caso La ruta la he hecho En full power Sé que muchos de vosotros Me pedisteis la prueba Con el extender Pero vamos Si me he cascado 2000 Ya no me acuerdo 2011 Sin extender Imaginaros Con un 810 Esta batería Ya viene con las celdas grandes Que tienen más energía Vale Sé que me cayó mucho hate Cuando lo dije Y nada Lo sigo manteniendo Estas baterías Se gastan más despacio Porque las celdas Son más grandes Así que todos los que os compréis ahora Bicicletas eléctricas nuevas Que ya vienen con estas celdas Porque vos igual Las nuevas baterías de vos Llenen también con las celdas más grandes Pues vais a flipar Vais a flipar Porque la energía dura muchísimo más Que las baterías antiguas Pues nada Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Dejadme un like Suscribiros al canal Si os mola este contenido Y nos vemos en la senda Y nos vemos en la senda